Calles vacías, barricadas y comercios cerrados es el panorama de este jueves en las calles de Venezuela, luego del llamado a paro cívico de 24 horas convocado por la dirigencia opositora. El paro, que inició a las 6 de la mañana del jueves, implica que nadie sale de sus casas y que si lo hacen sea solo para bloquear las calles y protestar contra la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el gobierno de Maduro. Este viernes 21 de julio la Asamblea Nacional juramentará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia después de que el pasado domingo 16 de julio la oposición venezolana realizara una consulta popular en la que votaron más de 7 millones de ciudadanos venezolanos en todo el mundo para rechazar la Constituyente.